... Segundo bloque de Motomax por el Garage TV de esta semana Y Honda Motor de Argentina en su 34º año de vida en la República Argentina hizo la inauguración en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires de su segunda fábrica, sumándose a la de Florencio Varela y buscando agregar 7 modelos de producción nacional Realmente un desafío enorme que la marca del ala dorada tomó Ahora escuchamos a Federico Valle que nos cuenta los detalles Federico Valle, gerente de la División Motocicletas de Honda Motor de Argentina ¿Una potenciación sobre esta etapa final del año 2012 para Honda Motors? Sí, bueno, la verdad que, digamos, estamos, como vimos en la presentación estamos ejecutando casi nuestro plan original pudimos rever algunos lanzamientos que estaban previstos para el primer semestre que eran productos importados Bueno, ante el cambio de reglas a principio de año tuvimos que rápidamente adecuarnos a esto y adelantar la introducción de nuevos modelos nacionales que originalmente estaban previstos para el año 2013 los pudimos adelantar para el segundo semestre de este año hemos comenzado ahora el mes de julio con la XR 125 le siguen 3 modelos más para lo que es el último trimestre de este año que es la CB1, la XR 250 Tornado y también la reintroducción de la MX400 y bueno, realmente esto está potenciando muchísimo nuestras ventas nuestra participación de mercado actualmente estamos con una participación del 18,5% en lo que respecta a agosto esto nos marca que somos, digamos, la empresa número uno del mercado y esperamos continuar con esta tendencia para fin de año y poder terminar en la posición número uno con un 20% de participación de mercado estamos hablando de unas 130.000 motos para este año ¿cómo vemos el 2013? el 2013 nosotros lo vemos bien vemos un año estable o con un crecimiento no superior a un 4, un 5% en lo que respecta al mercado no así para Honda nuestro plan comercial es realmente muy agresivo tenemos un plan de 170.000 unidades todas estas unidades van a ser de producción nacional y obviamente como expliqué en la presentación estamos atacando los segmentos con mayor potencial con mayor crecimiento para poder lograr este plan agresivo así que bueno, están dadas las condiciones hay usuarios que están esperando nuestros productos así que realmente estamos muy confiados en poder lograr esto la exitosa participación del Honda Rally Argentina podemos decir que desemboca en el reingreso de Honda Racing en el Dakar ¿cómo estás viendo esa parte deportiva? ¿continúa el Honda Racing Argentina? ¿cómo lo ves a Pisolito a nivel mundial? la verdad por un lado, o sea, nos llena de orgullo que un piloto de rally, como vos mencionás, de Honda Argentina pueda participar en el equipo oficial HRC de Casa Matriz de Japón hemos trabajado en conjunto para comenzar, digamos en lo que respecta a la etapa inicial del proyecto cuando Honda decide volver después de 23 años a este rally, que es el rally más duro del mundo y realmente lo vemos bien es un desafío muy grande bueno, obviamente Honda estuvo ausente 23 años hoy hay marcas que son muy fuertes que tienen más de 8 o 10 años de experiencia en lo que es la actividad de rally así que va a ser un trabajo muy duro para los ingenieros para poder desarrollar un producto competitivo en muy poco tiempo así que por ese lado bien por otro lado, Javier está entrenando Pisolito está entrenando muy duro o sea, de forma muy profesional tiene una responsabilidad muy grande va a participar junto a otros 3 pilotos de primerísima categoría así que, bueno, contento porque nos gustan los desafíos para cerrar un poco que se encuentra el cliente cuando se acerca a un concesionario Honda sobre todo en las líneas de esta gama la CAP, la Business bajos precios están con precios muy competitivos y una fuerte oferta en cuanto a producción sí, realmente yo creo que lo primero que encuentra un cliente cuando va a un concesionario exclusivo de Honda es calidad o sea, es un producto con calidad a un precio razonable obviamente nosotros no podemos ofrecer precios locos o muy baratos como vemos en algunos casos de otros productos que no pueden o que no cumplen con las exigentes normas de lo que es el estándar de calidad de Honda no solo a nivel productivo sino en lo que es el proceso comercial de tener los concesionarios de la calidad que tenemos con certificación ISO 9001 con una política fuerte de postventa bueno, todo eso tiene un costo entonces, pero hoy vemos más que nunca hemos podido lograr alcanzar un nivel de costo bastante eficiente de nuestros principales productos en los segmentos más económicos que es el 50% del volumen del mercado aproximadamente estamos hablando de 350.000 unidades y bueno eso es lo que nos como resultado da que la Honda Wave es la número uno indiscutible del mercado o sea, la moto más vendida del mercado con más de 26.500 unidades en el primer semestre así que la idea es continuar con esa tendencia trabajando en reducir los costos de producción operativos lo más que se puedan para seguir teniendo muy buenos productos a precios sumamente razonables para cerrar ¿cómo ves el line up deportivo y la alta gama con una producción nacional de 700 motos por lo menos argentinas y una staff de 1.200 operarios ¿cómo ves el 2013 deportivo y alta gama? mirá lo que respecta deportivo difícilmente se pueda producir en Argentina es un segmento como vos bien sabés como periodista especializado muy pequeño no solo hablando de escala de producción sino que el nivel digamos de desarrollo técnico y de aprobación final después de la línea de producción y eso Honda es extremadamente celosa de eso y de hecho esos productos hoy día se siguen produciendo en Japón a pesar de tener los principales mercados fuera de Japón como por ejemplo Estados Unidos se siguen fabricando en Japón entonces eso por un lado quedaría descartado y en lo que respecta o sea veremos la forma con semejante volumen de producción nacional obviamente de poder importar algunas unidades para lo que es el segmento específico deportivo y en lo que es el line up de alta cilindrada realmente en este momento no les puedo dar mayor información porque es confidencial pero digamos lo que te puedo decir es que Honda está trabajando en comercializar solamente productos nacionales y así como en el pasado solamente nos concentramos en línea baja los próximos lanzamientos son en segmento medio medio alto y el futuro lo dirá Federico Vale gerente de edición motocicletas Honda Motor de Argentina felicitaciones a Honda por tan importante paso una empresa que arrancó en nuestro país en el año 1978 y que su eslogan fue un grupo que viene para quedarse y bueno demostrado está con los hechos en el paso del tiempo han superado todas las crisis argentinas y siempre apuntando a crecer con esta nueva planta que incorpora por supuesto producción para automóviles y la nueva línea de producción para motos que por supuesto seguiremos los pasos y evoluciones en este importante mercado al que aspiran llegar a tener el 26% de participación en el año 2013 después del corte se viene el último bloque con todo el Dakar Series desde Misiones